Los ambientadores son un equipo que brindan un servicio de asesoramiento para intervenir en tus espacios con el objetivo de reacomodar, remodelar todos tus ambientes. Mira de qué se trata. Hola, soy Rodro Cañas, soy artista visual y estoy encargado de la parte de arte y diseño de los ambientadores. Mi formación como artista visual ha sido acá en Argentina y en Inglaterra y de modo accidental llego al cine y desde el cine empiezo a conocer personas y se encausan proyectos en donde conozco gente y con esa gente es que formamos los ambientadores. ¿Qué son los ambientadores? Bueno, primero la palabra ambientador es un término del cine que tiene que ver básicamente con el arte de una película y sería la persona quien está encargada de armar los decorados. Y más que los decorados serían las atmósferas, o sea, cómo presentar un personaje, qué colores, el entorno, los objetos. Esto que se hace en cine es lo que nosotros hacemos con una amiga, colega, arquitecta, Florencia San, en las casas, departamentos u oficinas. Es decir, nosotros brindamos este servicio a personas que tienen problemas en sus casas. Entonces, hay problemas a resolver que por ahí nunca se hubieran imaginado que con estos gestos escenográficos se pueden llegar a obtener resultados magníficos sin gastar mucho dinero porque no se trata de tener un presupuesto importante sino tener buenas ideas. Estamos en mi lugar de trabajo. Desde aquí es donde la mayoría de la información que manejamos se empieza a procesar. Hay como una estética muy particular en los ambientadores y es que hemos decidido presentar todas las encomiendas en dibujo. El dibujo es, digamos, la herramienta que a nosotros nos sirve para comunicar. No importa el comitente, no importa el área con el que se esté tratando, con un dibujo se puede solucionar un problema de proporción, un problema con el color o un problema con el montaje. O sea que estos dibujos que salen de este lugar pueden explotar en las paredes como lo que estamos viendo atrás que es la sombra de un animal a gran escala, son murales, algo muy característico de los ambientadores y muchas veces se pueden ver como los proyectos que dejamos para que el cliente lo desarrolle porque no desarrollamos todos los proyectos. Hay algunos que se hacen con dirección técnica y otros que no porque son más habilidosos, porque les gusta. Y es increíble como desde un dibujito aparecen obras magníficas y es como una coproducción con los clientes. Con mi experiencia en el cine, tengo un recuerdo muy lindo que ha sido cuando he conocido a Jorge Polaco que, bueno, ha sido muy descontracturado y el pedido había sido algo muy puntual. Jorge directamente dice, mira, hay que armar una escena en donde va a estar la actriz y quiero que sea en escala así como colosal. Bueno, me empiezan a contar dónde era la locación, que era lejos de la ciudad. Y, bueno, como ha sido estos últimos 20 años en mi trabajo, saco papel, lapicera y empiezo a dibujar. Bueno, se puede hacer esto, esto, esto y esto, y esto y esto. Y con las anotaciones, obviamente, que se le iba dejando al lado como si hubiera sido un boceto que se lo dejaba y me iba. Ese era todo para mí. Y entonces él me mira y me dice, quiero que vos lo hagas. Y ahí, conversando con la persona que me convoca, me dice, bueno, la actriz es la coca Sarli. Y ahí empieza todo, toda la magia, porque era todo lo que se había pensado, sin saber que era para la coca Sarli. El altar terminó siendo un fuego. De hecho, cuando llega la coca, lo primero que dice es, qué linda estas flores negras, quién ha hecho este altar. Bueno, el altar era para Santa Isabel, así que ese ha sido como mi debut en cine y es un recuerdo que lo tengo muy presente. Bueno, si quieren seguir viendo más de Los Ambientadores, pueden buscar en Facebook como Los Ambientadores. Y esto es una invitación para vivir el arte y el diseño de otra manera. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este programa. Si te gusta el diseño y la arquitectura, tanto como a nosotros, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 22 horas por Canal 12 de CCC. Y a través de todas sus repeticiones diarias. Muchísimas gracias, Sera. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete!